Desde este fin de semana los sevillanos ya podrán estudiar en la Biblioteca Municipal Felipe González hasta las 12 de la noche. Ampliación de horario, por tanto, de una biblioteca que hasta ahora abría a las 9 de la mañana y cerraba a las 2 y media de la tarde. Después estaba en servicio desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Los fines de semana cerraba y ahora también abrirá. Para la Delegada de Juventud del Gobierno Municipal con esta acción se responde a una demanda histórica de estudiantes y universidades. Es ayudar sobre todo a aquellos jóvenes, porque una de las variaciones y requisitos es los intervalos de renta, pues ayudar a aquellos jóvenes que además tienen unos ingresos insuficientes a la compra de libros, bien para sus estudios, bien por ocio, para incentivar la lectura y libros que se han comprado en librerías en la ciudad de Sevilla. Esta decisión se ha aprobado hoy en Junta de Gobierno Local. Allí también se ha dado luz verde a la nueva convocatoria de ayudas a la promoción de la lectura entre la juventud. En total, 30.000 euros para que un máximo de 300 jóvenes de entre 16 y 26 años reciban una subvención individual de 100 euros destinados a la adquisición de libros impresos. Es una demanda histórica de los estudiantes y de las dos universidades, tanto la Universidad de Sevilla como la Universidad Pablo de la Vida, que debido al gran volumen de estudiantes que en estos periodos se concentran, pues no dan abasto con las salas de estudio. Por lo cual, el Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo y ya, como comentaba, salvando muchos obstáculos y muchas dificultades técnicas para cubrir con personal esos horarios, podemos decir que a partir de este fin de semana se abrirá para dar esa cobertura a esa demanda histórica y que los jóvenes de Sevilla puedan tener un lugar. La Junta de Gobierno Local también ha aprobado hoy la modificación del proyecto y del contrato de las obras de la Comisaría de Policía Local de Bellavista, que permite la reanudación de los trabajos, que llevan más de un año paralizados, de forma que la ciudad pueda contar con este nuevo equipamiento a finales de año. ¡Gracias!